Fiscal Barbosa dijo que están engañando al presidente. No le están contando toda la verdad. El Fiscal General de la Nación también señaló como responsable de los señalamientos que el presidente Gustavo Petro hizo en redes sociales, asegurando que un alto funcionario del estado se ha dejado engañar. El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, le contestó al presidente Gustavo Petro en la cuenta de X ante Twitter. Escribió que un alto funcionario del estado se ha dejado engañar. Para Barbosa, estas declaraciones no solo son irresponsables, sino que advirtió que al que están engañando es al presidente. También se refirió al comunicado del Ministerio de Defensa, en el que se señala que no hay información concluyente sobre el presupuesto detectado en contra del fiscal Barbosa, de la senadora María Fernanda Cabal y el general Eduardo Zapatero. En primer lugar, comentó la publicación del presidente Petro diciendo, Me parecen irresponsables las ligeras expresiones del presidente Gustavo Petro al considerar que el plan terrorista del ELN es un engaño, según le dijo Semana. El segundo lugar y como respuesta al comunicado del Ministerio de Defensa advirtió que la Fiscalía será la que verificará con su investigación la hipótesis que tiene elementos probatorios. También le dijo Semana que cree que al que están engañando es al presidente Petro y que a su juicio no le están contando toda la verdad, pidiéndole al presidente que averigüe en el Ejército qué fue lo que le dijeron varios uniformados a la Fiscalía, reparando en que la información llegó del atentado llegó del mismo Ejército. Averigüe en el Ejército qué fue lo que varios uniformados le dijeron oficialmente a la Fiscalía. La información llegó antes de lo que la institución hiciera un comunicado público. El fiscal Barbosa, según lo citan en Semana, también dijo que las amenazas en su contra de la polémica que ha suscitado sus denuncias no se resuelve descualificando, sino asumiendo con responsabilidad lo que responde al jefe de Estado y al mismo defensa. En rueda de prensa, el 23 de agosto, la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, no solo rechazó las declaraciones del presidente Petro y el comunicado del Ministerio de Defensa, en cabeza de Iván Velázquez, sino que advirtió la preocupación por que los organismos de inteligencia y defensa no realicen su labor. Aquí no nos están engañando la Fiscalía General de la Nación. Rechazamos la información tanto del presidente de la República como del ministro de Defensa y su cúpula, por decir que el NN jamás ha tenido como objetivo al fiscal general de la Nación y que la inteligencia de Colombia no tuvo información para el atentado de estas tres personas. Para la Fiscalía existe mérito para continuar con la investigación. No se va a archivar y continuar con las actividades investigativas. La vicefiscal Mancera también advirtió que, creerle o no creerle a una fuente no irá a la investigación, de la que está encargada la Fiscalía y no el Ministerio de Defensa ni los altos mandos militares y mucho menos el presidente Petro. La Fiscalía ve con preocupación que los organismos de inteligencia y defensa no realicen su labor. Si salen a desmentir, es una situación que nos pone en un riesgo total en nuestro país y en las personas. Creerle o no creerle a una fuente no irá a una investigación. No el directo de defensa, no la cúpula militar y mucho menos el presidente de la República, Sergio Mancera. Además dijo que la Fiscalía, por más que desde el Ministerio de Defensa se haya dicho que no tiene información precisa sobre el presunto atentado, no cerrará la investigación y continuará con las pesquisas para determinar la veracidad de su denuncia, pues considera que hay elementos que soportan la credibilidad de las fuentes que tiene. También dijo que ante la alta probabilidad de que se materialice el atentado contra el Fiscal de Arbosa, esta información se hizo pública para desincentivar estos planos.